Doctor, bueno, entre gallos y medianoche, ¿no?, la Junta Nacional de Justicia decidió suspender a Patricia Benavides por seis meses. ¿Cuál es su lectura al respecto? Ah, bueno, era una decisión que estaba cantada, ¿no? Ahora, doctor, en su comunicado que ellos lanzaron, pusieron, tal cual, lo voy a leer, dijo, la medida cautelar de suspensión preventiva se da en el marco del procedimiento disciplinario inmediato. Esta palabra, ¿no?, de procedimiento disciplinario inmediato, ¿está en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia? ¿Aparece este procedimiento? No, no existe. Es un procedimiento que ellos han creado en un reglamento. Entonces, ¿se puede decir que es ilegal la suspensión de Patricia Benavides? Es ilegal la suspensión de... ¿cómo es ilegal el procedimiento? ¿Qué debe hacer ahora Patricia Benavides? ¿Cuál es el paso que debe proseguir, no? Bueno, tendrá que poner un recurso de reconsideración y de ser desestimado, como seguramente lo será. Tendrá que plantear una acción de amparo, eso es lo que tendría que hacer cualquier persona que haga una asunción como esta. Ahora sabemos que Pablo Sánchez lo va a reemplazar. ¿Qué le deja ese nombramiento del cuestionado doctor Pablo Sánchez? La clara sensación de que hemos regresado a 2018.